hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy les tengo este súper súper unboxing que como ya podrán saber y por el nombre de mi canal soy súper fan de back to the future volver al futuro y los conseguí acá a los cuatro quería esperar por doc brown pero dije no los tengo que abrir los tengo que abrir los necesito se ven increíbles esto lo quería llamar un unboxing review pero no review van es necesario ya me gustan demasiado como están igual voy a decir algunas cositas de repente como que podrían haber mejorado pero igual no están increíbles muy contentos de acá de tener a los cuatro que han salido a mar y del futuro mar y de back to the future one con el vez con la guitarra vez y mar y con el hazmat suit no se pueden apreciar en el background compré dos de cada uno porque uno lo voy a hacer el unboxing y el otro lo quiero dejar en su caja así bien chévere como pueden ver es una caja increíble y me gustaría tener uno para mostrarlo ahí display en su en su caja esta va a ser la única excepción en ese caso porque no trato de no comprar dobles nunca pero en este como mi película favorita es algo que estuve esperando hace mucho tiempo dije voy a comprar dos uno para abrir y uno para tenerlo ahí en su en su cajita y bueno empecemos con este increíble unboxing y acá tenemos al gran mar y de back to the future one con todos sus accesorios con el skateboard la guitarra tiene una cabeza para cambiar que tiene los lentes su cámara su mochila y diferentes manos y bueno empecemos con este increíble unboxing guau qué maravilla y ahí lo tenemos guau qué cool qué cool qué cool qué cool qué cool qué cool la cajita viene ahí con la máquina del tiempo ahí atrás bien chévere y acá lo tenemos al gran mari y acá está el increíble mar y guau están un poco duras acá las extremidades a ver 6 hay mar y ahí lo tenemos a ver está que citan un poquito duras de esta no sé por qué acá pero acá tenemos al gran mari y a ver qué más vamos a sacar la cámara a ésta salió la cámara está la tiene acá puede ser en esta mano no no tiene que ser en la otra en este en esta tenemos acá este es uno de los accesorios favoritos de mis favoritos miren la guitarra ahí se la pone no me que q que q que q ya tenemos skateboard saquemos la mochila, ahí está la mochila, bien cool, bien cool, bien cool también, y acá tenemos una mano para diferentes cosas, si nos podemos apreciar, acá una mano tiene el guitar pick y de las otras son para agarrar a ver lo que más hago, pero entonces me gusta acá esta cabeza y se la vamos a poner, qué tal, se ve cool, y entonces a ver qué le podemos poner aquí y se dobló la mano muy bien, llegó a funcionar, estaba un poquito dura, pero ahí está, ahí está el tremendo Mari, qué tal, entonces bueno, también lo podemos poner ahí en el skate esto sí es una maravilla, ahí a ver, y acá lo tenemos a ver que agarre la cámara a ver si funciona no creo que esa sea la mano, con esta creo que agarre el skate no, pero ya sé lo que quiero, lo voy a hacer de una buena vez qué tal qué belleza, qué belleza, qué belleza, y empecemos al siguiente, ahora vamos a abrir a beef, que viene en la caja con el sports, oh no, Mari ahí va a tener que tener cuidado ahí antes de que se me siga cayendo, y viene acá en la caja con el sports almanac ahí tenemos un bien ad hoc que todavía no sale, pero yo lo voy a conseguir, y a ver, acá lo abrimos y ahí está, beef, como pueden ver ahí viene con diferentes manos, con el almanaque el oh, el recibo del carro, y otra cabeza y lo vamos a sacar entonces de acá de su cajita y acá lo tenemos a ver, beef, bad guy, the big bully, the back to the future y acá tenemos a beef el de 1955, sorry, sorry el spanglish y ahí, el de high school el super bully, the back to the future tiene tremendos wine liners tremendas frases, súper conocidas que ya todo el mundo, obviamente, las conoce y bueno, le vamos a cambiar eh, creo le vamos a cambiar de cabeza vamos a ponerle acá oh my god, miren esto oh la la oh no, oh la la jajaja increíble, increíble vamos a mostrarle acá de almanac y le vamos a cambiar vamos a poner esta esta cabeza ¿qué tal? hemos cambiado acá la cabeza y le vamos a poner, a ver, acá uno y ahí se lo dejamos a beef que tiene ahí su jacket también está bien nice lo tenemos ahí con el almanaque eh las extremidades de todo esto tuve, como les dije tuve problemas un poco con esta mano de Marty y acá beef sí las cabezas obviamente están un poco difíciles de sacar y obviamente no tendría que ser fácil no tendría que estar muy loose pero no, están bien están perfectos y acá vamos a dejar acá a beef el mega bully de los ochentas súper conocido y ahora acá tenemos a Marty de back to the future 2 volver al futuro 2 ahí con el gorro el hoverboard la pepsi y tenemos ahí otra cabeza otra maravilla de muñeco wow un par de halloweens me he disfrazado de back to the future aún no tengo las zapatillas espero algún día comprármelas ojalá que pronto pero no muy 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 chévere es icónico este outfit y acá está el gran Marty de back to the future 2 ahí está la gorra súper cool las zapatillas miren esas zapatillas las nike que se amarran solas wow y creo que no se mueve mucho porque tienen que entrar acá en el en el hoverboard que es un uno de sus accesorios que es mandatory como se dice pero ahí está a ver y a ver qué tal cómo están a ver esas articulaciones si ahí está bien acá también mueve acá mueve acá y ahí lo tenemos ese jack está impresionante no le pienso cambiar la la cabeza se la vamos a dejar ahí a esa y viene con un stand qué cool qué cool qué buen detalle de la gente de de NECA y ahí tiene su Pepsi ahora que me pongo a pensar este beef es de Back to the Future 2 de Volver al Futuro 2 porque tiene el almanaque qué gran gran mistake que tuve sorry ahí a todos ustedes por ese error pero entonces ahora le vamos a poner acá y ahí qué tal mmm ja ja y viene con le acabo de poner acá abajo del hoverboard tiene para poner acá este stand y no sé si se lo debería haber ponido esto primero antes de ponerlo a él pero ahora vamos a intentar a ver qué sale y ahí está no no oh my god definitivamente esto está un poquito bien difícil creo que le vamos a tener que poner un poco de super glue para que pegue una vez que ya decide dejarlo ahí como les digo lo único que me queda sería de repente ponerle super glue y eso es lo que voy a hacer déjenme intentar acá de nuevo estaba sufriendo creo que se va a caer sí se cae no como les digo voy a tener que ponerle super glue ahí va beef ahí vamos a dejar y bueno acá tenemos al último que es Tales from Space esta es una caja maravillosa y bueno empecemos acá con el unboxing de acá del Ultimate Marty Tales from Space ojalá que me tenga más suerte con este con las articulaciones y cosas a ver y ajá y ahí lo tenemos esto es súper emocionado cuando lo vi dije lo tengo lo tengo lo tengo que tener y acá lo tenemos que se le han salido las las orejas de vaca wow oh mira está medio squishy acá el cuerpo está bien blandito y claro pues por el por el hazmat suit ahí por el traje y a ver acá se mueve también las articulaciones están un poquito duras y bueno en este caso lo único que ya lo había visto es que el traje parece medio no no le cae bien porque que se ve así su cuerpo igual está está nice no 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 me quiero burlar mucho de esto porque es el con el que decidí comprar esta colección que igual 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 iba a comprar ahí lo tenemos y se mueve se mueve esto también está un poquito duras pero así son y entonces a este le vamos a cambiar la cabeza por esta de aquí esta de aquí que creo que es la más icónica esto creo que entra aquí oh si ahí está ahí está no le tenemos que cambiar nada ahí está está bien cool entonces le vamos a poner sus accesorios ha sido otra cabeza tienen ahí otras cositas para poner por aquí por allá este de acá no tengo la más mini idea que es lo que creo que es otra cabeza ahí pero no se le puede poner ya averiguaré ahí por internet y tiene acá el secador de pelo y los el Walkman con los headphones entonces le vamos a poner esto ahora ahí está la secadora de pelo y el Walkman que ya viene con las manos para que lo agarre ahí bien cool y ahí lo tiene el Maddie Madfly con el hazmat suit de Volver al futuro 1 y bueno acá tenemos a las cuatro figuras de Volver al futuro como les digo muy muy contento los tuve que poner ahí en su parador porque he estado sufriendo ahí para que se mantengan parados pero no igual están increíbles totalmente recomendado a todos los fans de Back to the future de volver al futuro es algo que necesitan tener en su colección porque están bien bien chéveres y bueno no se olviden de suscribirse de darle like de comentar en este video y ya saben estos son los juguetes de Mari yo soy Diego no soy Mari hasta la próxima m m y chino